¡Aplausos! ¡Aplausos! 40.000, 40.000 el chica va, Gustavo 40.000, 40.000 positiva va el dueño 40.000 40.000 Antonella va Hola, buenas tardes, en el clásico principal, Montal Antonella me llamo Cristian Jara ¡Aquí me gusta en Canela! ¡Aquí me gusta en Canela! Soy Hugo Alegre, en el clásico principal Montal Antonella Nacho 40.000, 40.000, 40.000 Buenas tardes, soy Juan Gómez en el Clásico Central, Montaés y Cache. ¡Gracias! 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 ¡Moros viejos nomás! ¡Moros viejos nomás! ¡Vamos moros viejos nomás! ¡Somos moros viejos! ¡Vamos! 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 Chiquito, viejo, viejo, viejo! ¡Vamos! ¡Agradecerle a Gustavo por Santiago por la confianza. ¡Vamos, chicaño! Porque yo trabajo con los caballos de mi, que trajo el día a día, y ellos igualmente confiaron en mí, y me dieron la monta de caballos de ellos. Se trata de disciplinar el trabajo. ¡Oh! 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 Es una alegría. Te veo muy eufórico. Comentamos con esta alegría con este moro que ya ganaste por favor. En la mínima, lo voy a ganar. La verdad que sí. Yo corro con las carreras cuando me gustan. La verdad que tenemos la suerte de... ¡Dale pelado! ¡Dale pelado secreto del hijo de que pareció un viejo! ¡Dale! 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 Tenemos que estar contentos que tenemos varios carreras. Un saludo grande para toda la gente. ¡Va a estar secreto! ¡Está bandido! ¡Está bandido! Y un saludo muy especial para la gente que no me quiere. Que gracias a ellos vive. Tranquilo. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.